Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen González Álvarez, soy responsable de la unidad académica piloto. El día de hoy me gustaría platicarles acerca de nuestra oferta educativa. Les comento que contamos con cuatro programas académicos, los cuales son ingenierías, ingeniería biomédica, ingeniería en producción de medios digitales, ingeniería en ambientes inteligentes y ingeniería electrónica automotriz. Quiero comentarles que estos cuatro programas tienen un perfil multi, inter y transdisciplinario entre las áreas de ingeniería, la área de ciencias de la salud y la área de humanísticas, esto abocándose a las necesidades que tenemos en problemáticas específicas en el campo laboral, a nivel local, a nivel estatal y a nivel internacional. Nuestros cuatro programas cuentan con un tronco común de inicio, que son los primeros tres semestres, finalmente son áreas de base, de formación principalmente matemática, la área teórica. Posterior a ellos ya vienen las áreas especializantes y dentro de estas áreas especializantes también contamos con materias optativas, que les permiten tener un perfil diferente al resto de las ingenierías que se ofertan en otros programas y en otras instituciones académicas. Cada una de estas les permite que su proyecto de investigación o su área de desarrollo profesional pueda tener una línea específica en el campo laboral y que por lo tanto los vuelva un profesionista único en su rama como tal. Estos cuatro programas también tienen la ventaja de ser programas que tienen la posibilidad no sólo del desarrollo a nivel de la industria, sino también a nivel de la docencia, a nivel de la propia formación en el outsourcing en algunos de los programas, pero también la parte del desarrollo a nivel de posgrados a nivel nacional e incluso a nivel internacional e igualmente en el campo laboral, como ya comentábamos, a nivel internacional, ya que todas estas carreras cuentan con perfiles de vanguardia que les permiten insertarse en el campo laboral, un campo laboral que está emergente, que está naciendo y que por lo tanto requiere de profesionales en cada una de estas áreas, relacionados principalmente con todo lo que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial y demás. Importante también comentarles que estas áreas de desarrollo ya tienen algunas relaciones con la industria en diferentes clústeres a nivel industrial, a nivel biomédico, a nivel automotriz y bueno, esto también les permite tener prácticas profesionales de manera temprana dentro del campo profesional en donde muy probablemente también se puedan insertar de manera inmediata en esas mismas industrias como parte de su desarrollo laboral. Entonces, es importante hacerles las invitaciones a que conozcan cada uno de nuestros programas en nuestras redes sociales, estamos Comunidad Académica Piloto en Facebook, en Instagram y en YouTube, ahí pueden ver varios de nuestros contenidos pregrabados, e igualmente también recordarles que estamos todavía en este proceso de preinscripciones junto con el resto de la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nuestro cierre es en mayo, también nos quedan por ahí un par de semanas para que puedan hacer su preregistro. Si ya alguno de ustedes tenía preregistro en alguna otra de las unidades y conoce nuestra oferta educativa y le interesa el poderse incluir en alguno de nuestros programas, también tengo que comentarles que tienen la posibilidad de que presentando su CENEVAL ese porcentaje de su evaluación quede resguardado. Luego, posteriormente hacemos un curso propedéutico donde se hace la nivelación del contenido matemático que deberían de tener indistintamente del perfil que pudieran tener de formación, porque nosotros no necesitamos un perfil específico. Y entonces, una vez teniendo este perfil y ya con la parte de la evaluación del curso propedéutico y del CENEVAL, ya pueden quedar dentro de nuestra oferta educativa para agosto. Ya les tendríamos la lista oficial de los integrantes de cada uno de los programas. Y bueno, seguramente será un gusto por ahí recibirlos a todos y cada uno de ustedes, igual para que conozcan nuestra oferta educativa en persona en cada uno de nuestros laboratorios en Campus Guasiglo XXI.